qué tal amigos vamos a hablar de este riff de música funky que os traigo para hoy bueno lo principal aquí lo tenéis es número 37 en este tipo de rítmicas a mí me gusta que la muñeca esté suelta no tiro de antebrazo a mí me funciona mejor que este tipo de mover todo el antebrazo me parece un poco más rígido no haría nunca estar rítmica de esta manera sino que suelto la muñeca y dejo que todo pues fluya un poco mejor caso es que para este tipo de rítmicas no no hacerlo como os comentaba muy rígido que no sea el antebrazo así que aquí lo tenéis podéis verlo de esta manera esto lo hago una vez más para que lo veáis de cerca para las rítmicas funks otra cosa que es importante es tapar con el pulgar de la mano izquierda aquí esta cuerda de aquí arriba para hacer el y que suene todo totalmente muteado una vez apretamos el acorde que suene pero este dedo de aquí siempre lo tengo pues tapando la sexta cuerda de la guitarra si quieres saber mucho más sobre rítmicas funky te espero en utopianrockschool.com gracias y Gracias.